Muy buenos días, saludos Iberos para todos ustedes, saludos Eduen, saludos L. Hoy es sábado, día 1 de julio del año 2023. Estamos ya en el mes número 7, el mes del orden de la organización. Un mes realmente fortísimo, los dos meses de agosto son absolutamente fortísimos y energéticos. Hoy, coincidentemente, he sentido esta mañana, me he acordado directamente, en que es el mes de la reina Iulia. Tal como nos dice Alessandra Lazar, ese mes fue dedicado a la reina Iulia, a la esposa del rey de Ardanos y la fundadora, junto a su marido, de la ciudad de Roma, de Iruma. Hoy, Roma. Y sorprendentemente, fíjense qué curioso, bueno, sorprendentemente, para mí no tanto, porque estoy habituado, pero tal vez para ustedes, pues lógicamente lo sea. Tengo aquí el calendario de la Caixa, el que nos regalan cada año, de la Caixa, CaixaBand, ¿no? Y dice julio, ¿ves? El mes pone julio, pero el día 1 pone San Julio, igual ahí no se ve, pero pone San Julio. Entonces, está muy certero, aunque se hayan equivocado de sexo, porque el mes, el día 1, pues debería ser Santa Julia, ¿no? Para entenderlo nosotros, para honrar al ser que realmente le ha dado nombre a este mes. Y ese julio, por supuesto, ya lo he dicho yo en otras ocasiones, sobre todo en la zona de Serdaníe, hay muchísimas iglesias y algunos pueblos que se llaman San Julián, en catalán San Iulia. San Iulia. Bueno, pues todo eso, San Julián, es una usurpación, una suplantación de Iulia, de la reina Iulia. Muy bien, y como estamos hablando de una de las mujeres bere más importantes y más determinantes de la historia de la humanidad, pues entonces vamos a hacer este vídeo para hablarles un poquito más de la mujer, para reincidir. Yo les digo una cosa, les digo de corazón, porque así lo comento con mis compañeros y amigos del conjunto. Es decir, a mí a veces me da vergüenza, se lo digo como hombre, a mí a veces me da vergüenza tener que decir estos detalles que para mí son obvios, son elementales, son de sentido común, son de principio, son de niñita. Pero bueno, como está el mundo como está, la degeneración es tan grande, pues es evidente que una mujer que va a la playa con los pechos desnudos, pues yo no sé, que se pone hierros en la nariz, ¿qué le puede enseñar a sus hijas? Ese es el punto que yo reflexiono, digo, claro, esta mujer, ¿qué valores le puede transmitir a sus hijas? Pues prácticamente ninguno, ¿verdad? Que todo da igual. Y que si se quiere hacer lesbiana, pues que se haga lesbiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, como estamos en el mundo de los bere, pues mi obligación es recordar algunos aspectos determinantes para que la mujer, pues, se mantenga en el camino, sea crecente, no se mantenga, sino sea crecente, entre dentro de su feminidad, que es su verdadero y único tesoro, y por supuesto, se saque de la cabeza o no deje entrar todas esas propagandas baratas y constantes y reiterativas de que la mujer es igual al hombre. Entonces, usted puede decir, oiga, es que usted es muy estricto, sí, pero como yo soy un mensajero de Dios Todopoderoso y de Alexandre Eleazar, pues vamos a leer qué nos dice Alexandre Eleazar en primera persona, en el librito Así hablo Eleazar, escrito por José Ginés Cillero, en el que nos ilustra con algunas palabras directas de Alexandre Eleazar. Por ejemplo, en la página número 118, Alexandre Eleazar dice textualmente, dice, la mujer es lo que es. O sea, estas cinco palabras, toda mujer se las tiene que aprender de memoria y repetirlas cada día por la mañana y cada día por la noche, cuando se vayan a acostar. La mujer es lo que es, o sea, no es otra cosa, no es diferente. Lo he dicho muchas veces, aquí estoy al lado de un pino, de un árbol, y un pino no tiene anhelo de ser un manzano, ni tiene anhelo de ser un naranjo, porque es muy feliz siendo un pino y haciendo su labor para la cual está diseñado. Un hombre no tenemos tetas y no tenemos coño, por lo tanto no podemos sentir ni entender lo que es una mujer. Esa es la magia de la vida. Podemos intuir, pero jamás vamos a poder sentir en nuestro interior lo que es estar embarazado y lo que es dar a luz a un chiquitín. Si la mujer eso no lo tiene claro, porque hasta las abuelitas, hasta la última generación de nuestras abuelitas, en los años 50-60, toda mujer no se le ocurría pedirle al marido, entre comillas, ayuda, para criar a los niños. Ni que el marido le... bueno, no había pañales en aquel tiempo, por supuesto. O sea, todo el mundo, todo está al revés. Por eso tenemos que leer a Alexander Leazar, que nos recuerda con su elegancia cómo son las cosas. Y no porque lo diga yo, vuelvo a decir que yo soy un mensajero, aquí están las palabras, pero aquí dice, la mujer es lo que es, que no le den vueltas, que no se comparen, que no vayan más allá. Yo les digo de todo corazón y con todo mi cariño que es lo que le digo a los hombres, cuando hago un vídeo para hombres, pues en este caso, a la mujer, que tenga alguna duda, que tenga aquellas cosas mentales, que diga, ay, es que no sé qué hacer, porque la mujer, como es más vulnerable, pues enseguida que le meten cuatro días en la cabeza y ya está dándole vueltas dos días o tres a un asunto, pues que eso lo vivo yo cada día con mi propia familia. Entonces la mujer lo que tiene que hacer, aparte de leer los libros, la vivele, que es maravillosa para la mujer, si desea, pues lo que tiene que hacer, lo que yo le sugiero, es que se desnude, se ponga delante de un espejo que se vea todo su cuerpo y que ella a sí misma no deje lo que dice el médico, lo que dice fulanito, lo que dice la televisión, lo que dice el otro y el otro y el otro, ella consigo misma se mire al espejo, se mire a los ojos, se recorra todo su cuerpo de arriba abajo, vea qué diseño tiene su cuerpo de mujer y se haga esas dos preguntas. Una, ¿para qué tengo los pechos o las tetas? ¿Por qué tengo los pechos o las tetas de esta manera? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin? Y por supuesto, ¿qué es lo que tengo entre las piernas? ¿Por qué tengo esa rajita que se llama coño? Porque aquí lo dice, no es porque lo diga yo, y estas palabras son de Dios. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de que yo tenga esa rajita y ese coño en mi cuerpo de mujer? Entonces, para no entrar a lo que yo les voy a decir, que luego les ampliaré algún detalle, vamos a ver lo que dice Alessandro Leal en la misma página. Dice, lo que actualmente se le dice a la mujer de que la mujer es igual al hombre, no es verdad. No es igual, ni mucho menos, de no existir diferencias, entonces no habría casamientos. Resultado, esta sociedad engaña a las mujeres. Oiga, lo está diciendo Alessandro Leal. Y está escrito hace 40, mínimo 40 años. ¿Está claro? Si la gente se olvida, si ya va cogiendo la moda que le llega, hay que tener un perro, tengo un perro, hay que ponerse aquí un anillo, me pongo un anillo, hay que teñirse el pelo, me tiño el pelo, hay que depilarse, me depilo, hay que enseñar las tetas en la playa, las enseño. Porque yo me... Luego, cuando analicen cómo es su vida, lo desastrosa que es, o lo incierta, o como le quieran llamar, no quiero yo ahora juzgar a nadie, por supuesto, no se den por aludidas, pues, ¿qué le vamos a hacer? Aquí está escrito. El camino es el que es, no es otro. Y recuerden, tanto el hombre como la mujer, somos seres de diseño, y no existen personas. Eso quítenselo de la cabeza. A la mujer la han destrozado con el concepto persona. Ya lo dice. Hombre y hembra, que lo dice en la Biblia, que fuimos creados hombre y hembra, al mismo tiempo, hombre y mujer, varón y hembra, embere y humebere. Que no existe. El concepto persona es para quitarnos la identidad, para robarnos la identidad. Y que no sé qué es, que además no hay definición de persona. Persona viene de personaje. Dense ustedes a sí mismas la definición de persona. A ver si son capaces. Un hombre sabe uno lo que es, y una mujer sabe lo que es, y un pino sabe lo que es. Pero un pino con naranjo y con cerezo, nadie sabe lo que es. Pues eso es más o menos lo que significa persona. Todo y nada. Sigo leyendo la página 118. Solamente se puede, dice, una mujer no debería volver a casarse nunca más con otro hombre. Solo se puede admitir la separación de por vida. Esto es tan profundo que yo pienso que este mundo ya no está en condiciones de entender este párrafo. Oye, en el viento, qué bonito. El viento me está ayudando porque es una señal de Dios. Miren, voy a leer el punto y luego sigo. Eso de unirse a un hombre con una mujer es un acto sagrado. O, como se solía decir antes, consagrado. Consagrado significa esto es el coño donde tú te albergarás. Que eran las palabras rituales del sacerdote o sacerdotisa dirigidas al marido en el momento de la boda, de su boda con una mujer. Consagrado es el coño. El coño de la mujer es sagrado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que a la mujer le han convencido de que su coño y sus tetas no son los dos elementos más sagrados de su cuerpo. Porque, yo les voy a ayudar un poquito, ¿para qué está el coño de la mujer? Pues fue diseñado fundamentalmente para que ahí se albergue, verga, verga es una manera de llamar al miembro viril en castellano, aunque sea antiguo, pero es así, para que se albergue, es decir, para que entre la verga de su hombre, de su esposo, de su marido. ¿Y saben qué ocurre? Que ya no puede entrar ninguna verga más, porque volvemos a repetir, la mujer tiene energía centrípeta, lo chupa todo, se lo queda dentro y el hombre tenemos energía centrífuga, estamos fuera, vivimos fuera, nos podemos limpiar constantemente. Aunque hagamos y cometamos errores, tenemos esa posibilidad, por eso podemos tener muchas mujeres, como hizo el Rey Garda, y la reina Julia no hizo lo que tenía que hacer, no tiene nada que ver lo que tenga que hacer un hombre con una mujer. Por eso la reina Julia es uno de los ejemplos más extraordinarios de fidelidad, de amor, de responsabilidad, de fe en Dios absoluto, en Dios todo poderoso absoluto y de ejercer su compromiso, lo que le encargó su esposo antes de partir, hasta el final, hasta que fue asesinada. O sea, es tremendo, sé que son palabras mayores, por supuesto, no hay que llegar ahí, pero sí lo mínimo para que es el coño y para que son las tetas que tengo, para que son las tetas de una mujer, de una madre, son para que su esposo las disfrute y para que sus hijitos mamen y se nutran de la vida y jueguen con sus tetas, porque ya está, porque yo lo veo con mis nietos, cuando están al lado de su mamá pues están en sus tetas, porque es la naturaleza, como hace cualquier otro ser mamífero. ¿Está claro? Entonces las tetas, los pechos es el punto más sagrado, más maravilloso, más sublime, más, yo que sé, más blandito, más, 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 más mullido y ahí está y son para, son para su hijo y para su esposo, para sus hijitos y para su esposo, no, y más, ¿qué es eso de ir a la playa a enseñar impunemente sus pechos a las miradas de otros hombres que la están viendo con obscenidad y que luego algunos de ellos se van a masturbar pensando en los pechos de una mujer y todo eso es energía que a la mujer, aunque ella no lo entienda ni lo crea ni me da igual si cree que es verdad o mentira, eso es lo de menos, le va a afectar en su cerebro y en su estado de ánimo. Estamos hablando de cosas absolutamente trascendentales, no serias, van más allá. Entonces, eso es lo que se tiene que saber para qué son esas tetas y ese coño y son sagrados y nadie los toca y a nadie se le enseña las tetas ni el coño excepto a su esposo y a sus hijitos cuando son pequeñitos y tiene que darle de mamar. Algunos comentarios, pues mire, la mujer no tiene que llevar el cabello suelto, son normas vere, no tiene que llevar pantalones, no tiene que enseñar las piernas ni los hombros, todo eso no lo tiene que enseñar ni la espalda, ¿está claro? Ni las piernas, que es que no tiene que enseñar nada de su cuerpo, que no ha de enseñarlo, que eso es una imposición que le han metido en la cabeza y en fin, y esto es un poquito el resumen que les puedo decir. Así que, hoy que es Santa Yulia, invito a todas las mujeres a que reflexionen sobre lo que les estoy diciendo, que lean este libro, si lo tienen, que lean la vivele, que lo dicen de manera más bonita como empezaron el hombre y la mujer, el macho y la hembra a amarse y a descubrir el amor y que no personalicen en mí, que sientan su corazón, se miren al espejo y hablen con Maistatu y con Dios Todopoderoso. Shorinak.